A lo largo del tiempo, WWE ha presentado una inmensa cantidad de videojuegos, desde algunos siendo simples juegos de wrestling, hasta otros que rozan el límite de lo bizarro. Cada uno de estos juegos tiene al menos, un dato curioso o hasta histórico. Por lo que si todavía no has visto la primera parte, ve a verla, ya que el día de hoy, continuaré presentando otras 30 curiosidades sobre los videojuegos de WWE. Sin nada más que decir, comencemos. 31. En la primera parte, cometí un error al presentar al juego más vendido en una sola consola, el detalle es que se me olvidó considerar a los juegos con el nombre de WWF. Tomando a estos en cuenta, el WWF SmackDown 1 sería el juego de WWE más vendido en una sola consola, con un total de 3.58 millones de copias vendidas para la primera Playstation. 32. El WWF Raw para Xbox, tiene el récord de ser el juego con más armas y objetos disponibles, con la inmensa cantidad de 178 armas seleccionables. 33. Westlemania 19 es, hasta la fecha, el único juego en incluir dos de los remates más brutales de la historia. Estos son los finisers de Stacy Kibler y Dawn Marie. 34. Se dice que el WWF No Mercy iba a tener una versión para el Game Boy Color, donde el Transfer Pack de la Nintendo 64 tendría la funcionalidad de llevar a tu luchador creado en la versión de Game Boy. Una vez que se canceló la versión portátil, el modo fue eliminado, pero con trucos y una serie de pasos puede ser restaurado en el juego. 35. SmackDown vs Raw fue el primer juego de la serie en contar con partidas en línea. 36. En el WWF Attitude, hay 44 personajes seleccionables, de los cuales solo 43 pueden sangrar durante los combates. El único incapaz de sangrar es Owen Hart, quien tristemente murió justo antes del lanzamiento del título, y ya era demasiado tarde para sacarlo del juego. 37. WWF Robial Rumble del año 2000, sacado para la SEGA Dreamcast y Máquinas Arcade, es el juego con la mayor cantidad de luchadores en pantalla, soportando a un total de 9 en el ring. 38. SmackDown Shot Your Mouth, y Day of Reconning, son los únicos juegos en el que el jugador puede subirse a las escenografías durante una partida. ¡Gracias por ver el video! 39. Desde la inclusión de una división femenina en el WWF Attitude, solo Royal Rumble, Petrayal, todos los juegos para Game Boy Advance, Aftershock, Legends of Westlemania, y All-Stars, son los únicos en no tener a mujeres como personajes seleccionables. 40. WWE 2K20, es el juego con la mayor cantidad de arenas disponibles, con un total de 56. Lástima que estén en uno de los juegos más incompletos y rotos de la historia. 41. SmackDown Shot Your Mouth, WWE 2K14, y 2K20, son los únicos juegos en presentar una arena customizada de un evento que nunca se realizó o está por realizarse, siendo Armageddon, Westlemania 30, y Westlemania 2029, respectivamente. 42. El juego con la mayor cantidad de féminas, es el WWE 2K20, con 47 mujeres seleccionables, esto sin contar las versiones alternas y skins de las luchadoras. 43. Trish Stratus tiene el récord de ser la mujer con más apariciones en videojuegos, con un total de 29 apariciones. 44. Por otra parte, Charlotte Flair es la fémina con más apariciones en un mismo juego, con 6 versiones alternas en el WWE 2K20. 45. La guerra de consolas para saber cuál era mejor entre Nintendo y Sega durante los 90, también afectó a los juegos de WWE, siendo la única víctima el WWE Ferrovial Rumble. 45. La versión de Sega Genesis presentó a 5 luchadores exclusivos de la consola, siendo Hulk Hogan, The Model, Papa Shango, IRS, y Jim Dugan. 46. Mientras que la versión de la Super Nintendo, también presentó a sus 5 personajes exclusivos de consola, siendo Yokozuna, Ted Diviase, Tatanka, Rick Flair, y Mr. Perfect. 48. Bret Hart, Crush, Randy Savage, Razor Ramon, Shawn Michaels, el Narcissista, y un Detaker, son los 7 personajes disponibles en ambas versiones. 46. Años después, se siguieron dando los casos donde algunos luchadores serían exclusivos de consolas, por ejemplo. 47. Jay Roberts en la versión de PSP del SmackDown vs. Raw o 2006. Eddie Guerrero, Sargento Slaughter, y Jim Nidhart, en el SmackDown vs. Raw o 2008 para PSP. Vince y Shane McMahon en el Royal Rumble para Sega Dreamcast. Y Hardcore Holly, siendo exclusivo para el SmackDown vs. Raw o 2008 para Nintendo DS. 47. La lucha Royal Rumble se ha caracterizado principalmente por sus entradas sorpresas, pero en los juegos de WWE, es imposible hacer esto debido a que conocemos todo el roster. Pero el SmackDown 2 para PS1 tiene a esta lucha con dos entradas sorpresa, siendo Big Show y Ken Shamrock, luchadores que aunque no son disponibles para seleccionar, en pocas ocasiones se les puede ver entrar en la lucha de 30 hombres. 48. WWE 12, es el primer juego donde se puede crear arenas. 49. WrestleMania con 13 títulos, Royal Rumble con 2, King of the Ring, Survivor Series, In Your House, y No Mercy con un título cada uno, son los únicos juegos en llevar el nombre de un pago por ver. 50. Hablando de SummerSlam, originalmente se iba a lanzar un juego con dicho nombre, el cual presentaría mucho color y una atmósfera más brillante, pero después fue renombrado a WWF 98. Esto se eliminó debido al nuevo cambio de era en la compañía, y se convirtió en un ambiente más oscuro, y cambió su nombre a WWF Warzone. Esto explicaría por qué en 1997 no se publicaría ningún juego. 51. Ken Shamrock, Mike Tyson, Brock Lesnar, CM Punk, y Ron Darawoussi, son los únicos luchadores en aparecer tanto en juegos de UFC como de WWE. 52. Las tachuelas, o también conocidas como chinchetas, solo aparecen en dos juegos. 53. La primera y más conocida es en el Legends of Westlemania. La segunda y más olvidada, fue en la versión de la Nintendo Wii del SmackDown vs. Raw 2009. 53. Por mucho tiempo, Randy Savage tuvo el récord de mayor tiempo en volver a la saga de juegos de WWE, con 16 años y 4 meses. 54. Este récord fue roto hace poco en el WWE 2K20, donde China, después de 18 años y 11 meses, volvería a aparecer en un juego de la compañía. 54. Hay tres juegos japoneses olvidados que usan el motor de los juegos de la saga SmackDown, estos son, The Pro Wrestling 1 y 2 para la primera Playstation, y Online Pro Wrestling para la Playstation 2. 55. Durante años, los fanáticos hispanohablantes de WWE, han deseado tener a los comentaristas en español en los juegos de WWE. Lo que pocos saben es que estos ya hicieron una aparición, y si bien no prestan su voz, si se presentan físicamente. Esto se dio en el mítico SmackDown 2 para Playstation 1, donde Tito Santana y Carlos Cabrera, hacen presencia en la mesa de comentaristas. 56. Uno de los desarrollos más bizarros fue el del Wrestlemania 2000, donde THQ y AK comenzaron el desarrollo de este sin tener realmente la licencia de WWF. La compañía McMahon estaba bajo contrato con Acclaim, pero hizo saber que no volverían a firmar, sino que llevarían su franquicia junto a THQ. Así que solo por la palabra de WWF, THQ comenzó a desarrollar el juego. Cuando adquirieron la licencia en agosto de 1999, el juego estaba casi terminado, y luego se lanzó en octubre del mismo año. 57. En el WWF Raw de 16 bits, si escoges una lucha normal, y durante esta te la pasas golpeando al árbitro, este abandonará la lucha, pasando a ser ahora una sin descalificación, donde ganará el luchador con mayor barra de vida después de golpear a su oponente. 58. Por otra parte, en los 4 juegos de WWE para Gamecube, si insistes en golpear al árbitro, este se te revelará y te propinará una golpiza, e incluso, te impedirá ganar la lucha. 59. 59. Si bien GoldenEye Styles en el WWE 2K19 es el personaje con mayor overall de la historia, con un 100 perfecto, este es un personaje ficticio, así que no cuenta. 60. Ya si quieres saber cuál es el luchador con mayor overall de todos los juegos de WWE, este es el Undertaker, quien en el SmackDown vs Raw 2011, cuenta con un puntaje de 98, un nivel que probablemente nadie vuelva a igualar. Así que si quieres una verdadera lucha imposible de ganar, enfrenta al enterrador con la mayor dificultad disponible. 60. De los pocos datos que se tienen, podemos concluir que de la saga principal de juegos, el WWE 2K19 es el juego con menos copias vendidas, con un total de 1.46 millones en dos consolas. 60. El segundo menos vendido sería el WWE 2K18, con 2.22 millones en tres consolas diferentes. Mientras que el juego menos vendido en una sola consola de sobremesa es el WWE 13, con solo 150.000 copias vendidas para la Nintendo Wii. Esto explicaría por qué el WWE 2K14 no tuvo una versión para dicha consola.